Se esperan grandes acontecimientos en este tiempo, en este tiempo del fin. Grandes revelaciones, revelaciones que Dios ha prescrito que se quedarían para revelarlas en el tiempo del fin. Tiempo del fin de un sistema corrupto, satánico, diabólico, que hemos estado viviendo la humanidad durante seis mil años y ya tiene la fecha de caducidad. Hay un descubrimiento entre los muchos, con la ayuda de Dios, que le sacaré, que será excepcional, muy excepcional. Será que el mundo entero tendrá que ver con sus propios ojos los nefelín. Los nefelín o los gigantes son los hijos que tuvieron los ángeles caídos demonios con mujeres de la tierra. Eso está redactado en el Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4, que vinieron, vieron ángeles. Los ángeles hay que comprender que no son humanos, aunque muchas religiones las pintan con ángeles, con alas y eso, un árparo. No tienen cuerpo humano, no son humanos, son energía inteligente. Dios no hizo solamente humanos, Dios mismo no es ningún humano. Es una humilde energía que pudo hacer el universo y ángeles y a Jesucristo, el principio de la creación que hizo Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Bueno, pues en el Génesis capítulo 6 dice que vinieron ángeles a la tierra que vieron mujeres. Claro, ellos no son humanos, no tienen sexo. Porque un hombre, un varón, puede ver a una mujer y sentir pasión, pero no un ángel. Es como si un humano ve una jirafa, o ve un hipopótamo, o ve un buitre. No puede sentir pasión sexual, puede tener admiración por ver una obra creativa. Pero querían interpretar los ángeles. ¿Qué sienten los seres humanos al tener relaciones sexuales? Y vinieron a la tierra. Vinieron y tuvieron mujeres, claro, se hicieron cuerpos. Los ángeles pueden hacerse cuerpos. La energía, es decir, nosotros somos no solamente materia, energía también. Es como digamos, tenemos, por decirlo de una manera vulgar, una batería. Vamos a ver, el corazón. Y la batería, el corazón pulsa constantemente y lleva la sangre a todo el organismo. De la manera que el organismo se mueve, vive. Si la batería se parase, el cuerpo se para y muere. Bueno, pues, estos ángeles vieron mujeres y querían sentir esa pasión. Hicieron cuerpos monstruosos, grandes cuerpos. Y tuvieron muchas mujeres cada uno. Y la relación que tuvieron con ellas sexual, por el experimento de ver qué siente, tuvieron seres gigantescos. No solo eso, hubo más, hubo más. Estuvieron en la tierra e hicieron verdaderas barbaridades. Y algunas de ellas, entre las muchas, crearon gigantes, dinosaurios, monstruos, con el fin de destruir toda la creación. Estos monstruos, tanto los gigantes, que se llaman los derribadores, derribaban todo lo que veían y crecían, crecían, crecían. O sea, hay huellas de gigantes, nefeli, que la huella mide casi tres metros, de pies. Luego ese cuerpo, qué estatura tenía. Se han hallado montones de esqueletos de gigantes, pero nunca se han enseñado. O sea, hay órdenes secretas de muchas organizaciones en la oscuridad que dicen que no se enseñen los esqueletos de gigantes. Y muchos se han quemado. La UNESCO mandó quemar varios cientos de esqueletos de gigantes que estaban en cajas. Que cada vez que se encontraba antiguamente un esqueleto de gigantes, mandaba orden de la UNESCO que le dieron, con astucia, el poder en toda la tierra. O sea, la UNESCO, en cualquier país del mundo, tiene que meter la mano y llevarse lo que quiera. Y quemaron montones de cajas con esqueletos de gigantes, pero a los medios ni enseñaban ni una foto. De hecho, hasta está prohibido, fíjense, está prohibido en cualquier medio televisivo relatar o hacer un reportaje sobre los gigantes. Y de hecho, ya lo he dicho, y eso ya lo verán, que sacaron algunos. Pues yo soy el pionero, gracias a Dios, el pionero de hablar de este y otros temas, de los gigantes. Que están dentro de rocas, que los metieron dentro de rocas para que el diluvio de Noé no los ahogara. Porque la mayoría murieron ahogados, por eso han aparecido cientos o miles de esqueletos gigantes y aparecen cada día más, en cualquier punto de la tierra. Porque los ángeles estaban en toda la tierra, no en una parte de la tierra. Pues la UNESCO, en los amanecimientos de los señores, que los quemaron todos. Pero en secreto, o sea, una astucia porque, claro, cuando esas órdenes se emiten, el señor don dinero se quemanda. O sea, le dan un cheque y le dicen, ¿esto es lo que hay? ¿Acaso corta el negocio? Y claro, hacen caso, lo que diga, como si dicen que hay que dinamitar el planeta Tierra, lo hacen. Pues los quemaron todos, encajan en un desierto. Los sacaré. Hay gigantes dentro de Rocas. Hay mujeres, las esposas de los gigantes dentro de Rocas, en diferentes lugares. Ya diré dónde, cuando empiece la cuenta Tierra. Niños, niñas dentro de Rocas. Que eran los hijos, digamos, de estas mujeres, que los, por decirlo de una manera, a ver, para que no sea, digamos, ofensiva, que como igual que hoy hay seres depravados que tienen relaciones sexuales con niñas, niños, bueno, eso es como pasa con el Didi, como pasa con mucha gentuza que aparece por ahí, que los encarcelan bien hechos por depravados y tal. Bueno, los demonios son los que principiaron con la depravación. Y hay rocas con niños y niñas. Pero no esqueletos ni momias. Abrir la roca, entrar en los sitios y empezar a respirar. De hecho, ya en Afganistán, lo he dicho muchas veces, a raíz de mí, esa información, porque los sitios secretos, la CIA y todo esto, están vigilándome. ¿Qué digo yo? Y ya en Afganistán probaron, porque yo he dicho la clave de que esta roca tiene un código de barras, implantador de rocas, que tiene unas rayas, son unas sentiduras en línea. Y ahí, si lo han probado ustedes, son magnéticos. Están para controlar esas rocas de cualquier punto de la Tierra. Y abrieron rocas en Afganistán y sacaron gigantes. Algunos se les escapó. Y tuvieron que ir a una selección norteamericana de soldados a tirotear en el desierto de Kandahar, en Afganistán. Y se lo llevaron con varios helicópteros en grandes redes a un avión Hércules a la Aire 51. Allí estaba todavía el cuerpo, tiroteado. Porque son altos secretos, secretos de Estado y toda esta historia. Bueno, pues yo sacaré gigantes de rocas, pero voy a decir algo más espectacular todavía. ¿Qué va a suceder? Miren, esto a lo mejor mucha gente no lo conoce. Otro sí. Hay una nave, una nave que orbita casi muchas veces cerca de la Tierra. Pero una nave, una nave que con astucia dice, no, no es nave, es un gigantesco meteorito. Sí, es nave. Antiquísima. Como la nave del Apolo XX, que tampoco dicen nada. La donde se hallaron esa mujer dentro, en la luna, la Mona Lisa, no dicen nada. De la manera que cada vez que aparece algo muy, 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 muy peligroso, no dicen nada. O sea, alto secreto. Cada vez que aparece algo que no encaja con la evolución del hombre mono y la historia que han contado durante toda la vida de barbaridades, no encaja, mandan orden que no se... Muchas veces se han ido a los sarcófagos, hasta en Rusia, que los sarcófagos de mármol blanco, con un líquido conservante claro, y una mujer dentro, bella, en esta, pero llevaban ahí miles de años, en una mina de carbón, hondando la mina varios metros de bajo tierra, hallaron, casualmente, en una inditura, una mujer, en un sarcófago, se les llevaron, estaba viva. Como cuando hace algunos años, hicieron una carretera en China, y haciendo la excavadora para hacer, digamos, el perforar, y hacer un plano para una autopista, hallaron un sarcófago con mujeres dentro. Pero perfectamente conservado. ¿Y qué pasa? Siempre lo mismo. Mandan el ejército, chuchu, y silencio. Cogen todas las cámaras, y silencio. Como cuando el asesinato de que no hay indada. Todas las cámaras confiscadas. Menos una. Menos una. Madame Blablatsky. Ya diré a esa mujer, y ya lo he dicho quién es. Fíjate que hay fotografías que en ese momento, desgraciadamente, el presidente Kennedy, empezaron a tirarle, pues, mandaron corriendo, y ya sabían, la policía, pon, 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 todas las cámaras. Para que nadie viera de dónde, efectivamente, de dónde vinieron los disparos. No de off-line ni nada de eso. Y entonces, todas las cámaras complicadas, corriendo, metando. Víos cámaras, cámaras de fotos. Pero había una mujer que tranquilamente iba acercándose al coche, cuando ya la estaban tiroteando, y clink, 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 haciendo fotos. A esa la dejaron en paz. La abordearon y no le dejaron nada. Y hay fotografías que se ven. Y como a esa mujer no le hicieron nada. Una espiritista satanista, Madame Blablatsky, miembros prominentes, sacerdotistas, una secta satánica. Ya diré a esa mujer, y ya he dicho, ya verás qué sorpresa, quién es esa satanista. Y qué hizo, y para qué la emplean. Pero bueno, otro tema para no saltar. Bueno, hay una nave que está bordeando, muchas veces se acerca a la orilla de la Tierra, pero gigantesca. Fíjate que la nave de la luna, donde se ha ido a esa mujer dentro, que también lo guardan en secreto, se acerca a la Tierra la mujer. Esa nave en silencio. Nunca dicen nada. Encuentren lo que encuentren. Que no encajan en el hombre mono y la historia del dental y de la edad de piedra. No, descuiden que no lo muestran. Da igual lo que sea. Hasta moneda, lo que es, da igual. Ese es porque hay unas órdenes, unos contratos, de que con el cuento, de que no, que la humanidad no lo puede soportar. Que claro, es un shock. No, no. No, lo que no puede soportar es la mentira. Porque con la mentira han destruido todo. La verdad. No dicen que la libertad liberta. No, el negocio de la mentira sí redunda en mucho. Pero bueno, la nave. Una nave que bordea, que se aleja de la Tierra, ha vuelto a cientos de miles de kilómetros. Y luego vuelve. Y se aleja a una órbita gigantesca. Y se aleja a distancia. Y ahora vuelve. Porque esa nave está bordeando, está haciendo su trayectoria y aterrizará en la Tierra. Se llama la nave Oumuamua. Una nave gigantesca. Una nave que, ya lo he dicho, son pistas que voy a dar. Se hizo en California. Sí. Allí en un desierto que hay, donde hay unas rocas petrificadas. Bueno, allí la hicieron. Hace miles de años. Bueno, la hicieron antes de empezar el diluvio nueve. Allí. En un desierto, que es el unido desierto, creo, que hay un bosque o árboles petrificados. Está todo petrificado. Que ya diré también con detalles por qué se petrificó aquel. Bueno, pues allí se fabricó una nave que viene muchos metros de larga. Gigantesca. Y esa nave, ¿qué pinta? Que la gente puede preguntar. Bueno, si han fotografiado la NASA, la fotografía muy cerca, los telescopios. O sea, moderno, puede a miles de kilómetros de fotografía. Y dice, no, o sea, un meteorito, un meteorito, un meteorito alargado de varios cientos de metros. Y gigantesco. ¿Y por qué meteorito? Un meteorito deja una rellectoria. Es decir, un cometa. Eso no deja nada. Y además, tiene una trayectoria, no digamos constante. Bueno, un meteorito da una vuelta. No, ella se aleja. Y cuando ella está a una distancia, vuelve. Porque está bordeando para aterrizar en la Tierra. Allí en Arizona, donde se fabricó. ¿Y esa nave, Oumuama? ¿Qué es? Yo se lo voy a decir. Y eso todo el mundo lo verá. Tiene dentro, una vez más, cuerpos de Nefelín gigantes. No muertos, no esqueletos, no momias, nada. Cuerpos de dinosaurios también. Cuerpos de demonios materializados. Los ángeles quedó. Cuerpos. Esas cabezas alargadas. Cuerpos. Dentro. Es gigantesco. Y más, cuando llegue el momento, ya diré, ya diré, con lujos de detalle, esa nave. ¿Dónde se hizo? Con exactitud. ¿Para qué fines? ¿Por qué? Antes del diluve de Noé. ¿Y quién metió a los gigantes, los dinosaurios y esa mujer dentro de la nave? ¿Con qué fin? Y he dicho muchas de que hicieran, que eso le da pánico a mucha gente. Y cuando esas mujeres, las que hay dentro de rocas y tal, y los niños, niñas, que hay dentro de un montón. Dice que cada año desaparecen de la Tierra cientos de miles de niños y niñas. Los medios, que le mayeran. ¿No se dan cuenta de eso? ¿Que callan? Sí, a lo mejor de esas veces una ciudad grande, un niño, que tal, pero no, no. En todo el planeta, de esas veces hay estadísticas de cientos de miles. ¿Dónde van a parar? ¿A qué no dicen nada? ¿Por qué no dicen nada? Son países africanos, de Asia, de Nureke, de Centroamérica. Muchas veces, hasta en la frontera, pasan millones de inmigrantes, ¿no? De todos los países centroafricanos, de Cuba, o de Puerto Rico, de donde sea. Van a buscar la posibilidad de a Norteamérica, que es a veces niños. No es que los coyotes, que no es que... Desaparecen niños y niñas de todo el planeta durante toda la vida. Y no vuelven a aparecer más. ¿Cómo desaparecen de las Bermudas en un paralelo a aviones barcos que también dicen ¡No, es que el mar los ha hundido! ¡No, no! ¡Mentira! Nunca jamás se ha encontrado un submarino, un barco, ni un avión que haya borrado en el tríngulo de las Bermudas. Y ya lo he dicho, unas pistas están en Marte. Lo han visto ya, hombre. Están en Marte los barcos, están en Marte todo. La verdad es que vuelve la misma. Como hay tanto compromiso de tantas organizaciones que dicen ¡Si esta gente sabe la verdad, nuestros negocios, abajo! De control, a escala mundial. Bueno, pues esa nave un muama aterrizará allí en Arizona. Lentamente. Y todo el mundo tiene que ver eso. Tiene que verlo. ¿Cómo verán? Gigantes nefelines. Pero no momias, ¿eh? Y dinosaurios. Y mujeres. Y cuerpos de los demonios materializados. Esos cabezas largas. Los que no hay para acá, ¿sabes? Esos son los cuerpos de los demonios. Allí lo verán. La gente lo tendrá que ver. Y eso será el último espectáculo porque eso será una demostración evidente de que la palabra de Dios, la Biblia, es verdad. Que mucha gente, hoy más que nunca, desgraciadamente, mucha gente malvada reniegan de la Biblia. Pero gente que se burlan de los cristianos, se burlan de Jesucristo, pero que es que ya es popular. Que es que ya es una burla. Entonces, como una parodia. La libertad. Por eso hacen posible que eso va a terminar catastrofal. Que la gente, no hay Biblia, no hay nada. La ley de Dios, tú es tu ley. Y entonces aparecen más gente que en su locura, se quieren vestir de hombres que quieren ser mujeres, mujeres que quieren ser hombres, niños que quieren tener relaciones sexuales con hombres. O sea, es una depravación constante de que ya dicen, no, Biblia, ni ley de Dios, ni nada. No hay nada. En la evolución lo que hay. Y en el último de los casos dicen, no, pero a lo mejor de otros planetas vinieron aquí hace millones de años y dejaron aquí una simiente de gente. O sea, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es el libro de Dios que Cristo, por varios personajes, Moisés escribió, Josué escribió, los profetas, el libro de Isaías, Jeremías, David, Salomón, Jesucristo, Pablo, el apóstol Pedro, profetas, hombres, discípulos, con Espíritu Santo, con un poder de Dios, fieles, fieles siervos de Dios, escribieron. Pero no escribieron para que se entretenga la gente, como digamos el que hijo de la mancha, ¿no? Escribieron la historia de la humanidad, dónde empezó todo, por qué hizo Dios la tierra, por qué los demonios invadieron la tierra, qué va a pasar con él, los demonios al final, qué va a pasar con la humanidad, qué va a pasar con todos los que han muerto, millones que han muerto, los traerá Dios en la revolución a todos, a vida, de nuevo, qué va a pasar en el tiempo, por fin, ¿cuándo vamos a ser inmortales para siempre, libres, libres, felices, contentos, sin morir nunca más? Es la Biblia, es el libro de Dios, para que la humanidad sepa de dónde venimos, qué hacemos aquí, por qué hemos sufrido, y cuándo va a acabar su piento, gracias al sacrificio de Jesucristo, gracias al Hijo de Dios, que ha muerto voluntariosamente, le mataron, lo escribió, ofreció la religión aquella, y quiso morir, no lo hubieran tocado, sino para que por medio de su muerte, recuperemos lo que habíamos perdido, por medio de otro hombre perfecto, la vida eterna, porque estamos hechos de más, en esa manera de Dios, somos, y seremos inmortales, eso es fantástico, eso son las buenas nuevas, que Jesucristo predicó, y que todavía se predican en toda la tierra, hasta que Dios diga, basta, la nave de Muama, es uno de los descubrimientos, que las leyes que me conocen, lo saben, yo he hablado varias veces, lo saben, pero no lo van a poder impedir, intentan parar, eso sí intentarán, como han intentado destruir, la nave de la Apolo 20, en la Luna, y ciudades en la Luna Antigua, eso sí han intentado destruirla, pero no podrán destruir la nave, una nave, que puede ser, medio Nueva York, en metal, va a ser fantástico, y todo el mundo, no podrá ya negarlo, verá la verdad, será un shock, un deshacerse de todas estas organizaciones satánicas, que miren lo que están proveyendo, dar en cuenta un ejemplo vivo, que es aberrante, después le ponen un ejemplo de los múltiples que salen, y saldrán más, el tal Didio, como se llama el personaje, que es un depravante, depravador, corrupto, soberbio, satánico, o sea, un tío que había enganchado, y enganchado a un montón de prominentes, y ya era una orgía, que los sodomistas se hubieran avergonzado, de ver lo que hizo, lo que hacía ese hombre, y más que va a salir, más que no quieren sacar, porque ya los satanistas dicen, cuidado, que si esto sale, van a por nosotros, y saldrá, bien por el gobierno norteamericano, por los jueces, que no se dejan corromper, porque dicen, doy 50 millones, y me han salido 100 millones, le dicen donde quepa, y tú vas a estar aquí en la cárcel, y después, posiblemente, jamás vas a salir vivo de la cárcel, y eso es justicia, de verdad, porque el tiempo del fin, es el que estamos viendo ahora, el tiempo del fin, del sistema satánico, no como dicen las películas de Hollywood, el fin del mundo, el majedón, la tierra volando, no, el fin de los malvados, el fin de los demonios malvados, el fin de las organizaciones satánicas malvadas, el fin de la corrupción y de la muerte, ese es el fin, porque la humanidad estamos hechos, además de la majedad de Dios, para vivir para siempre, y gracias al sacrificio del Hijo de Dios, vamos a ser eternos, mucha gente, mucha gente, de verdad, que no es fantasía, que vive hoy, que no lo sabe mucho, y hoy diría millones, no sabe que no van a morir, no lo sabe, porque ya en la majedón, como dice Jesús, vendría una hora que usted no piensa que, la majedón es el limpieza total, como hace el bien, el febrero, el gobierno norteamericano, de limpieza, con el caso de Bibi, he puesto un ejemplo, el Didi, de limpiar este y el otro y el otro, y hacer una limpieza en seco, y se acabó, verás como ya esto, ya empiezan a temblar todas estas, se le intersatánicas, pues el fin del sistema satánico es lo que viene, y con ello se tendrá que revelar cosas, que no han querido nunca enseñar, y habrá lo que aparecerá, en crista de catedrales, en crista de monasterios, en el centro satánico, verá lo que aparece, igual que ahora con el Didi, he puesto el ejemplo, que la gente ya conoce, que empiezan a escarbar, y salen drogas, salen asesinatos de niños, salen rituales satánicos, salen ogías satánicas, ve cómo van tirando de la corda, y no ha salido todo, pues cuando empiece todo este sistema, cae y a sacar los gigantes, verá lo que sale, verá la gente huir, verá las catedrales y todo, dejarla sola, y los monasterios, verá como gente, porque lo que salga, va a ser un ajuste, de cuenta, que igual que hacer la justicia, los jueces norteamericanos, así era Dios, con la humanidad, una limpieza, un almagedón, que se dice la guerra, la guerra de Dios, para limpiar la tierra, de gentuza, de malvada, y los justos, como dice el Salmo 37, 29, la Biblia, los justos, y hay millones, hombres y mujeres, que son inculpables, son justos, son verdaderos cristianos, que son imperfectos, claro, como todo el mundo, hasta que éramos perfectos, pero dice el Salmo 37, 29, no olviden este texto, escrito por David, los justos, poseerán la tierra, y residrán para siempre, sobre ella, es decir, hoy en día, la gente, pues hasta el día de hoy, se mueren, se envejecen, la tierra, pero cuando esto, se establece, lo que ha pedido la gente, en el Padre Nuestro, que venga a tu reino, a Dios, que se haga tu montaje, en la tierra, como decían, lo estamos pidiendo, hace miles de años, ya se va a cumplir, y la manera justa, que no tiene culpa, pues la tierra, aquí, para siempre, cualquier parcela grande, como tenía el Edén, era de kilómetros de largo, porque el, hizo Dios la primera pareja humana, el Carcín del Edén, un jardín especial, corría en cuatro ríos, que grande era aquello, para dos personas, cuatro, bueno, varios kilómetros cuadrados, y así será la tierra, porque los desiertos, y esas vías desaparecerán, las zonas polares desaparecerán, que ya están desapareciendo, la Antártida y todo eso, y la piedra, sea lo que fue, un paraíso, y los sobrevivientes, millones, pues a vivir felices, los demonios desaparecen, los sadanistas desaparecen, la gentuza, las guerras, los dictadores, los miserables desaparecen, y tendrán gente, que quiere vivir, quiere ser feliz con sus vecinos, con sus parientes, con sus amigos, con los animales, con las aves, con los peces, la vida, como lo tiene que ser, como Dios quiso que sea, será pronto una realidad, el fin del sistema satánico, está ya en las mismas puertas, y todavía se verán cosas, que la gente llorará, de emoción, es un grito de libertad, como decimos, ya llega, lo que esperábamos hace miles de años, el reino de Dios, el gobierno de Dios, que dirigirá los gobiernos humanos, por toda la eternidad. y ya, ¡Gracias!